El que es mi trabajo Hay que reflexionar ¿Pero vale pensar o solamente reflexionar? Hay que pensar, actuar, acción, reacción, repercusión Con percusión, con flow Y con un ritmo sin parar Juan Lu pone el saxo Y Chiquitín pone el flamenco Mira, escucha esta historia Primeros días llenos de ilusión Ante sus ojos El amor Mariposas en su cuerpo Bendición, adolescente, viviendo una gran pasión Paseos en el parque De la mano, soñando con llegar Con llegar a ancianos Se miran a los ojos correspondidos Ignoran el futuro corrompido Entre risas y fiestas Llega un pelea Ella es muy tranquila Él se caldea Ella no entiende por qué le grita Pero cada vez La cosa más se agita Los años pasan Ya tienen un hogar Casados Un bebé por llegar Deudas, crisis Y la vida hace mella Toda la culpa recae sobre ella ¿Por qué? El bebé ha nacido Ya está en casa El marido lo celebra Al colifarla De madrugada llega a casa El niño llora Y le pide que se calle La cosa se acalora Ella asustada La mece mientras tanto Le pide que se calme Lo mira con espanto Sus ojos en llamas Algo no va bien Se acerca a ella Entre tumbos Iba y Ben No sigas sufriendo Huele libre como el viento Chiquitín, chiquitín El chiquitín pone el flamenco Está quemando por dentro Qué grande eres, chiquitín Chiquitín Una historia de miedo Encerradas en sus paredes Su mirada Perdida en la nada Ella A su hija Abrazada Es la culpa De todo lo que pasa De ser una vaga Todo el día en casa La odia se acerca Se tambalea Mano a la cintura Se quita la correa Dando tumbos La tira en la cama Almas frágiles Viven este drama El sol ha salido hoy con pena Se acerca a su ventana Y observa la escena Ella sentada Su hija dormida Le duele todo el cuerpo Está dolorida Los años han pasado Solo impacto Su cuerpo es testigo mudo De los actos La casa en la prisión Donde vive ahora Recuerda los paseos Mientras llora Tortura psicológica Prisión en la que vive Con ganas de volar Pero los lazos se lo impiden Me cierra la boca por su bien Y aguanta cada noche Las caricias de ese infiel Su realidad Se ha vuelto abstracta Se siente culpable Pide perdón al que maltrata Se mira al espejo Y casi no reconoce A la mujer Que grita cada noche Ojos marcados en la infancia Por la crueldad Prisioneros por las leyes De esta sociedad Como hemos llegado A este punto De hacer de una mujer Una propiedad A ley de puño Miedo a hablar Miedo al que dirán Miedo por su hija Miedo a volar Cuando se arman de valor Y se alejan En el mundo entero Suena esta moraleja Si no eres mía Para nadie No tengas miedo Y vuela Eres un ángel Que grande eres Chiquitín Poniendo voz aquí Vuela libre ahí Mi canto a la mujer maltratada Mi respeto Es muy fuerte Es muy fuerte Gracias por ver el video